En la mañana hubo un enfrentamiento de Guardias Nacionales, de la División Carreteras de Guardias Nacionales, y supuestos delincuentes. Esto se dio en la autopista México-Tuxpan, cerca de la caseta de Tuxpan, en el norte de Veracruz. Parte del enfrentamiento fue grabado por el conductor de un tráiler que quedó en medio de la balacera, y esto se registró así. Omar, me tocó la puta balacera, güey. Se están plomeando aquí los federales, güey. Aquí antes de la caseta de Tuxpan, güey. ¿Quién sabe qué pedo, eh? ¿Yo puedo pasar o qué onda, güey? ¡Fíjale! ¡Tire, tire! ¡Tire, tire, tire! ¡Hala, Roger! Ahora sí me tocó la película en vivo, eh. Ahí están las imágenes, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Poco después de las nueve de la mañana, los guardias que estaban en la caseta fueron alertados de un percance de un auto al llegar al lugar. Fueron recibidos a tiros por al menos cuatro hombres que descendieron de una de las camionetas accidentadas. Les dispararon para escapar. No hubo heridos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Guardia Nacional aseguró un vehículo y armas de agresores. ¡Gracias!